El número de guau, mi amor, les voy a hablar del barrio más pupi de Barranquilla. ¿Cuál? Del Caribe colombiano. El barrio más pupi que tiene Barranquilla en este momento se llama Barrio Abajo. Y por eso es que nosotros tenemos corresponsal de Barrio Abajo, mi amor. ¿Qué nos trae el corresponsal de Barrio Abajo esta semana? Pues resulta que el tormento, tú y yo soy yo, pero el tormento de los cantantes de Vallenato son las fanáticas cuando nos lo dejan de toquetear y de sobajear. ¡Anda! Así que aquí está con ustedes el corresponsal de Barrio Abajo con el tormento tuyo. ¡Soy yo! ¡Arranquemos y fuego! Llegó tu tormento, más abrociado que los pelados en recocha del colegio, fuera y fuera. Y a quien vimos muy cambiado por estos días fue a mi primo hermano Hélder Dayán Díaz. Sí, el mismo que se pasó de piña en carnavales con tantas presentaciones y le tocó aplazar varios conciertos porque le falló la voz. ¡El galillo se le fue! Mi hermanazo puso de moda en mi bello Barrio Abajo el corte del pájaro loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tremendo copetón azul! ¡Un cortecito muñequeburro, mi vale! ¡Vaya! Pero aquí el asuntito no es de pelero, la cuestión es de peladas. Fíjate tú, mi compadre estaba en plena presentación cuando una fan se subió a la tarima a pedir fotos y la vaina. ¿Pero y esto qué fue? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para dónde vais con esa mano, invengüentona? ¿No veis que mi primo hermano es comprometido? ¡Un tipo familiar! ¡Joda! Es que fíjate la cara de la otra. Si es que estaba más feliz que político recibiendo coima y tiene el ombligo como timbre de buceta y la chapa contenta. ¡Compadrito! Ahora no me vengas a decir que por esa agarrada empezó el resfriado. Pero es que estas muchachas andaban desaforadas desde hace tiempo. En Merry Christmas, o sea, en Navidad, cuando se come la natilla, el buñuelo y los pasteles, le pasó algo parecido a mi compadre Jesús Romero, que se puso a bailotearle a la fanaticada y ¡ay, carajo! ¡Ay, chuchi! ¡Casi te lo llevas puesto, peladita! ¡Qué che! ¡Juicio! ¡Juicio! Que después dicen que el vallenato las pone loquitas. ¡Las deja penqueando! Como a mi comadrita Anita del Castel, que se puso retadora a hablar de los hombres, a tocar lo que ella no tiene, pero no le hace falta, mi vida, a ti. No te hace falta, porque tú lo que estás es bien buena, mamacita rica. ¡No me lo dejan hacer, hombre! Si yo gano como un macho, tengo que tener un tamaño como tú. Ok, Ana Cecilia. ¡Ok! Entonces ya entendimos por qué a mi compadrito Hélder le agarraron el paquete. Mis tormentistas, me despido como ternero sin enrejar. ¡Sabroso! Desde Barrio Bajo informo para ustedes, porque el tormento tuyo soy yo. ¡Mari! ¡Chulo en fin! ¿Saben una cosa? Gas. ¿Qué? Señores, yo les voy a decir una cosa, porque esto es espectacular. ¿Qué pasaría si fuera el contrario? ¡Ay! ¡Ah! Entonces me da mucha pena, pero tampoco tienen por qué andarle tocando nada a nadie. Lo siento en el alma, pero el hombre también merece respeto, mi amor. Sí, lo que dice May, y voy a ser moralista como ella, y tiene toda la razón. Llega a pasarles una mujer y estuvieran ustedes los televidentes, si no está aquí, alborotados. Y estuvieran en la cárcel. El tipo ya está perdido. Pero es un momentico, que ustedes van a flipar y se van a desmayar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!